Palma, 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 palma Vamos que se van al velo Guarden las palmas, arriba las manos Vamos, Ronda En la Argentina nací, tierra derecha y vuelo en él De los pibes de Malmina, que jamás olvidaré No te lo puedo explicar, porque no vas a entender La final es que perdió, todos los años la lloré No se terminó, porque en el Maracaná La final con los brazutas, vamos a ganar papá ¡Ahora no va a ser, muchachos! Quiero ganar la tercera Quiero ser patro mundial ¡Vamos! Y al Diego Que del cielo no podré morrer Con Don Diego y con la Tota Alentando a la Leone Y la palma, 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 palma Arriba los argentinos, reviviendo nuestra emoción En Bolivia, que nos regalaron nuestros guerreros ¡Arriba! A ver cómo dicen ustedes, va Muchachos Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al Diego Que del cielo no podré morrer Con Don Diego y con la Tota ¡Alejando a la Leone ¡Chau, güey, güey! ¡Chau, güey! ¡Gracias! ¡Gracias, güey! ¡Gracias, güey! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Chau!